Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga, dizque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no voy a llorar, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de huevozón Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede mal Pero hice todo este llanto por nada, ahora soy una chica mala Y ahora tú kickin' y screamin' a big toddler, don't try to get your friends to come holla Holla, ayo, I used to lay low, I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realize you an epic fail, so don't tell your guys when I see a bae, yo Cause it's a new day, I'm in a new place, gettin' some new days, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met I'm searchin' for a better bitch and you ain't met her yet Ay yo, tell him to back off, he wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Karol G, we let them racks talk They'll run up on us cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de huevozón Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede mal Un shot pa' la pena profunda, y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente, pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada, su rex ya no vale nada Sale para la disco y solo quiere perrear, pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba, y estamos pa' la tumba Con los hombres le zumban, pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de huevozón Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede mal Gracias yo, and Naty Esta, esta es la de huevozón, sin punto ketime Cristina, 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 Cristina... Hay un party después del party, que se llama el after party ¿Con quien? Es con mi amiga Mari ¿Con quien? Es con mi amiga Mari ¿Con quien? Es con mi amiga Mari Es con mi amiga Mari, ¿con quién? Es con mi amiga Mari. Cristina de una forma repentina, que ya está en el hotel party, consumiendo la matina. Mira pa' acá, mamita, que yo estoy aquí en la esquina. Ven pa' que apruebe mi verde vitamina. Y con esto me tiene caminando, gambao. No tenés que repetir, porque a todita le dao. A todas las puertas huye, pónmele carnao. Que este party no se acaba hasta que el cielo te vacíao. Tranquila, mami, que yo no diré nada. Que llegamos a la cama con la mente pasada, desnota. Soy tu fan cuando tú te empelotas. Quiero tirarme un selfie al lado de esa nalgota. Juana. Hay un party después del party que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Hay un party después del party que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina, 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 Cristina Juana, Mari, María Cristina Abuela que se está quemando algo en la cocina Humo en los pulmones y pa' la mente medicina Bien, bien, buen y de una novia que asesina Toda la mano pa' arriba Muévelo Con todo el flow en el aire Muévelo Aquí todo el mundo vacila Muévelo No vamos a parar Rompimos la fiesta Muévelo Somos la candela Muévelo Disculpe, señor oficial Muévelo Hoy vamos a rompear Esto está duro, esto no está easy En la discoteca hay un apocalipsis Recurí que tú tienes, baby, es un arma Pa' to'a la nena retina y te apretó la rama Baja que baje Prueba este veneno que te traje Él no va a llenarte ese garaje A tu cuerpo le hago no me naje DJ, suénalo, pégalo Ya está bajo, vámonos al flow No le bajes que este ritmo suena cómodo Suénalo, pégalo Ya está bajo, vámonos No le bajas, no Toda la mano pa' arriba Muévelo Con todo el flow en el aire Muévelo Aquí todo el mundo vacila Muévelo No vamos a parar Rompemos la fiesta Muévelo Somos la candela Muévelo Disculpe, señor oficial Muévelo Hoy vamos a rompear Mami, síguelo No me tranco Rebótate esa nalga Como si fuera un chacke en blanco Quédate con el top Meneando todo ese plástico Tiro pa' atrás Yo te voy a ir en piloto automático E inquieta Tú no eres un mueble Pa' mí tú eres coqueta Más eléctrica Con una pista de vigueta Hoy tú la perra la sacaste en la gaveta Veta, veta DJ Suénalo Pégalo Hasta abajo Vámonos El flow No le baje Que estoy pa' bailar Lo cómodo Suénalo Pégalo Hasta abajo Vámonos Pumba la casa Con la luna Toma la mano Toma la arriba Muébelo Con todo el plodo en el aire Muébelo A ti todo el mundo vacila Muébelo No vamos a parar Rompemos la fiesta Muébelo Somos la candela Muébelo Disculpe, señor oficial Muébelo Hoy vamos a rompear No me voy a parar Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba No podía notar que ella tenía Lo que en la disco buscaba Que quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendido en fuego Que no se enamore Y hasta pa'l juego Anda sola Nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendido en fuego Que no se enamore Y hasta pa'l juego Anda sola Nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor Estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Baby, tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame porque mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me re Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Un, dos, tres, ya me ganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket se me va a ganar Puede ser que en ti lo gastes Me creo y yo te tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreses Y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Un cho, tocho, empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya a chutear y a llevarla a querer Ya no me eches la culpa Culpe la rica Con ella me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Y bien la pasamos anoche Sé que fallé y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando Cuando con ella me envolví Sí, sí, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle believe Y yo que no me dejo volver Y yo nada tú me hiciste caer Es seguro que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Cambiamos de escena De R.D. hasta Cartagena Y yo que no me intenté engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Yo lo vendo, fumo Contigo he sido real Fabricarme un caso es ilegal Ese chime me lo fumo Opinión voy a quemar No estoy hablando de huelga Pero tú eres lo oficial Esperando porque a ninguna le hable Estoy en liberty y no le he dado cable Con el récord limpio soy culpable Ey, ey Yo vivo a mi manera Te doy tabla si me pides madera Me dicen colocas tanto bandera Tú hablas como si me conocieras No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Biddy bing 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 Yo no quiero tu amor I just want a really, really, really good time Biddy bing 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 Yo no quiero jugar con tu amor A tell the truth even when I live Aquí no hay jueguitos Hablamos clarito y la hacemos bien rico Cuentas clarita, amiguita Me tienes loquito con esa salita Qué rica, mi hijita Mami, estás dura como la raspita Tan caliente que tú salpicas Aquí no hay mentiras Oh, baby, no me digas No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Y eres de mi amor Y me dicen que eres sincero Me pide por favor Me promete el mundo entero Sé cuál es mi valor Y no quiero a un bandolero Tengo un corazón Y merezco el amor de un hombre real Estoy lista, voy a bailar Estoy lista para gozar Estoy lista, pero dime No lo trates Es la tribu O tú No hay nadie contra el nuevo Es la tribu Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía No sé cómo hacer pa' no tenerte La gana que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco En un rato te busco, voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Estamos like como YouTube, conectados con Bluetooth Si me dejas yo soy la mujer, tú muy muñeca, tú tú Yo te quiero pa' ver, si me dices que sé Me muero y me muero solo por ser Porque yo me acurruco, solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Yo me acurruco, solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Cómo hacer pa' no quererte Cómo hacer pa' no quererte Haciendo mucha locura, pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Y yo de abajo en la luna Haciéndolo sin censura Solo si te vas a llevar Baby, hoy yo te recojo En el yeh, treno y yo Arrebatamos a la vez pa' yo No se canta pa' rear, no me tienes que amar Y si tú quieres me da que yo solo dirlo Ya se te nota que estás loca pa' decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca pa' sentirlo Y si tú quieres me da que yo solo dirlo Ya se te nota que estás loca pa' decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca pa' sentirlo La noche se presta pa' una aventura Tú y yo de abajo en la luna Haciendo mucha locura, pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo de abajo en la luna Haciéndolo sin censura Solo si te dejas llevar Y si te dejas llevar Muchas cosas pueden pasar Yo sé que tú puedas pensar Yo quiero decir lo que tú me quieras dar Tengo mil mujeres pero tú me tienes mal Y yo entiendo que te quieren enamorar La segunda es el amor, lo primero es facturar Las amigas están buenas pero malas ¿Quién va a estar? Hablamos de eso luego que te quiero disfrutar, bebé Un bebecita voy llegando a ver la puerta Me quiere aguantar pero las ganas no me sueltan No somos nazos, no me importa que me mientas Para eso a mí yo no lo pongas a la venta No lo tomes a mal si yo te quiero ver Es que la calentura va subiendo de nivel La noche es oscura y yo me perdí en tu piel Es que ya yo no sé cómo estoy que no deshacerme Y si tú quieres ver ya que yo se lo dirlo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo Y si tú quieres ver ya que yo se lo dirlo Y se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo estoy seguro que estás loca por sentirlo, bebé La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Y yo debajo en la luna Haciéndolo sin censura Solo sin nada que hablar Solo sin nada que hablar Solo sin nada que hablar Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena A ver, es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal El amor se le ve sentimental Dice que por otro humano llora No, 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 no Pero si le ponen la canción Le da una depresión No, 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 no Llorando no comienza a llamar Pero le digo emoción Será porque con lo otra Estoy pidiendo que otra se puede matar Pero dice toda esta llanta Por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ayo Used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J.O. Until I realized you had epic fail So don't tell you guys when I see a bae-yo This is a new day I'm in a new place Gettin' some new Ds Sittin' on a new face Cause you know I'm the baddest bitch you ever really met Switchin' for a birthday bitch and you ain't made it yet Ay 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 yo Tell him the back off He wanna slack off Ain't no my booty call We gotta jack off It's me and Karol G We let the racks tour up Don't run up on us cause they lettin' the max tour Pero si le pone la canción Llega una depresión Tota Llorando no comienza a llamarme De verdad y como sol Será porque con lo otra de ser Pidiendo que otra se puede tumbar Un shot pa' la cama profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Lo que recuerdo no la atormente Ya no le copia na' Su rex ya no vale na' Suele paradigma y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le suman Pero si le pone la canción Le da una depresión Llorando no comienza a llamar De verdad y como sol Será porque con lo otra de ser Pidiendo que otra se puede tumbar Es como sol Llorando no comienza a llamar Si le ponen Le dan un corte Un corte Un corte Un corte Un corte De verdad y como sol Un corte Un corte Un corte Un corte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!